Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña la viceministra de desarrollo social, desarrollo e inclusión social. El día de hoy se empieza a pagar a varios jóvenes que han trabajado para Honduras para Todos. Así es Brenda, a través del programa Conchama Joven hemos podido involucrar a más de 2.000 jóvenes en el Distrito Central, en sí, en todo el departamento de Francisco Morazán y en la ciudad de San Pedro Sula. Hoy día ya estamos honrando el pago de 900 jóvenes correspondientes acá al Distrito Central. ¿Harían falta más? Así es, como te digo son aproximadamente 2.200 jóvenes en esta primera etapa de Honduras para Todos que hemos podido pues hacer ese match entre Honduras para Todos y Conchamba Vivís Mejor. Muchas personas dirían que es Honduras para Todos. Honduras para Todos, Brenda, es esperanza, esperanza para el sector de personas con discapacidad. El presidente Juan Orlando Hernández le está apostando a que Honduras viva una verdadera inclusión y eso es lo que estamos haciendo con Honduras para Todos, llegando casa a casa, identificando a las personas con discapacidad y sobre todo aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad pero a la vez tengan una condición de pobreza extrema para poderlos intervenir de carácter inmediato. Cuando digo intervenir es si necesitan una silla de ruedas, un colchón antiescara, muletas, bastones, prótesis y de igual manera con el programa social que está haciendo historia en el país Vida Mejor. Si hemos encontrado casos de jóvenes que se encuentran postrados en pisos de cemento, llegamos de carácter inmediato, perdón, de pisos de tierra, llegamos de carácter inmediato con Vida Mejor a construirles su piso de cemento, a construirles su vivienda saludable. De eso se trata Honduras para Todos. ¿Cuál es el trabajo que realizan esos jóvenes? Pues estos jóvenes son los encargados de llegar casa a casa, en primer lugar, son los encargados de llevar esperanza, son los encargados de identificarme a estas personas con discapacidad y como te decía, identificar sobre todo esos casos que ocupan ese brazo solidario del señor presidente y de todo su equipo de carácter inmediato. ¿Para cuándo se les estaría pagando al resto de los jóvenes de este proyecto? Bueno, hoy arrancamos aquí en el Distrito Central, ya la próxima semana a nivel municipal, y pues la idea es que en este mes, esta última semana, podamos ya honrar el pago para todos los jóvenes que están dentro del marco de Conchamba Joven, dentro de Honduras para Todos. Muchísimas gracias a Olga Alvarado, viceministra de Desarrollo e Inclusión Social. Compañeros, con esta información retornamos a Estudios Principales de Hable como habla de la Televisión Digital.